Altagracita, bienvenida al programa, los micrófonos y las cámaras son todo suyo, buenos días. Hola, buenos días Dani, de verdad que para mí es un placer, me siento súper cómoda, María, María Fernanda, María Giovannette, Wendy, caramba, en diferentes escenarios, grandes amigos y agradezco muchísimo la invitación a este espacio de tanta trascendencia y de verdad que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Yo me imagino que encontrarse o reencontrarse con estos amigos, yo te conozco a Altagracita hace muchos años. No de muchos años. No, no hace buen tiempo, pero me imagino que le hace sentir cómoda, como dice, pero tomar una decisión de más de 30 años militando en un partido político y de repente en el día de ayer usted ha presentado renuncia del PRD. Yo creo que usted tiene que explicarle al país las razones. Bueno, Dani, sí, como te comentaba fuera de las cámaras, tomarla de repente no creo que fue, pero tengo que contarles que llevo años, llevo años analizando, conviviendo en las filas de un partido que todavía me da como un poquito de nostalgia saber que tomé esa decisión. Llevo años ponderando si puedo seguir, si debo seguir, si voy a resistir o si voy a seguir resistiendo. Lo que es ver tu partido desplomarse y sobre todo desplomarse, no básicamente voy a acusar a una persona, sino el proceso a través del cual dirige esta persona los destinos de un partido político, como te decía hace un rato, con mucha nostalgia. Yo he sido una mujer privilegiada y ese honor que me dio José Francisco, no solo de inscribirme en el PRD, porque Altagracia Tavares fue inscrita en el Partido Revolucionario Dominicano de las manos, puño y letra de José Francisco, sino que me convenció. Nos conocimos a la edad de 17 años. Yo estaba 18 entrando a la universidad y mis primeros estudios incluso, mis primeros estudios fueron pagados por José Francisco Peña Gómez. Yo siempre hago la anécdota. Tenía que llevarle mi índice todos los trimestres y siempre fui de las mejores, no solo porque me ha gustado mucho siempre capacitarme, sino porque tenía el compromiso con ese líder que me hizo ver que la manera, la forma más idónea para hacer incidencia y coadyuvar al fortalecimiento de una nación es a través de algún espacio. Y en ese momento decidimos que fue la política. Entonces, Dani, tener el compromiso tan grande con la memoria de José Francisco Peña Gómez me hace a mí finalmente tomar la decisión de renunciar a 32 años en las filas del PRD. Quien conoce Altagracia Tavares sabe, nunca he militado ni he estado en ninguna otra organización política. Siempre estuve en el PRD hasta ayer, pero de lo que se trata, Dani, es que ya llegó un momento en el que el presidente de ese partido ha querido que los dirigentes nos convirtamos de dirigentes a serviles. Entonces, para mí es muy difícil. Y quien me conoce sabe que aunque soy dócil también, perdón, tengo mi temperamento y soy una persona que donde estoy necesito expresarme, que sea tomada en cuenta, no a la buena o a la mala, pero lo que entiendo. Entonces, de ninguna manera, Dani, que podemos seguir en un espacio donde tú llegas un día y el dueño de la casa te dice, mira, esto es lo que hoy se va a comer aquí. No, pero mira, que a mí no me gusta la bichuela que está. No, mira. Y así el PRD. Mira, un tema de que tú dices, bueno, Altagracita, como me dicen políticamente, renunció porque está en desacuerdo con la alianza. Bueno, está bien. Yo estoy en desacuerdo con esa alianza, recién alianza que se ha establecido, que ha establecido el presidente de ese partido, pero es que nosotros no fuimos consultados. O sea, ni al más alto nivel, ni al nivel medio, ni al nivel bajo, porque no sé si ustedes recuerdan, y lo tengo que traer esto al escenario, porque recuerdo que estuve en varios medios y me decían, ah, no, eso es que tú, tú dices eso porque tú te vas con fulano. Y yo trataba anoche de recordar algunos de esos programas y decía, pero mira, al final tengo que decir, transcurrieron dos años, pero no era verdad, yo no me iba con nadie. Y esto fue a raíz del pleito, porque eso fue un pleito público, y fue un tema que lo hice público porque era necesario cuando el presidente del partido acusaba, no sé si ustedes recuerdan a los alcaldes, de que se estaban yendo del PRD porque lo estaba comprando el gobierno. Y me negué, en mi condición, de secretaria nacional de asuntos municipales de ese partido, me negué de manera privada, porque no fue que salía a decirlo en los medios de comunicación, primero de manera privada a firmar esa comunicación, porque yo le decía, no es cierto, ellos no se están yendo porque lo está comprando el gobierno. Pero y entonces, no, ellos se están yendo porque han perdido la esperanza. En este partido, porque entienden que no es la manera correcta, porque hemos perdido el sentido de cuerpo, el sentido de equipo, y esto no es nada personal, y yo no tengo nada personal en contra del presidente del partido, en el cual milité por 32 años, hace ya 48 horas. No, es que ya los tiempos acá han cambiado, y es que tampoco, María Fernanda, yo te estoy diciendo, no, mira, vamos a tener un desorden. Pero las familias tienen que tener un día, un domingo, media hora en la tarde, yo le digo a mis hijos, miren, vengan, vamos a tal sitio y vamos a juntarnos, y cuéntenme, y se opina. Yo no estoy diciendo que en una casa se haga lo que dice el papá, la mamá, el hijo mayor, el hijo menor, pero la gente se escucha. ¿Cómo se llega hasta ahí? Digamos, el país ha recibido la información por boca del presidente del PRD de que se ha producido una alianza, se está concertando una alianza todavía mucho más amplia, según anunciaron ellos, entre Fuerza del Pueblo, PRD y PLD. Yo pregunto, para que eso se haya aprobado, toda organización política somete eso a una instancia. En el PLD hay una cosa que le llaman comité político, en el PRD hay otra que le llaman dirección ejecutiva, en el PRD usted conoce el mecanismo de ustedes. Entonces, ¿eso no se llevó al organismo correspondiente para votar sí o no, o con quién hacer la alianza, o irse solo? Es que no, es que producto de cómo se manejó esa decisión es que decido renunciar del PRD. Y es que entiendo. Toda una sola persona decide. Y es que entiendo, y digo decido, porque mi equipo político hemos hecho el acuerdo y ellos han decidido que sea yo la vocera y que lleve la voz cantante. Pero quiero que tú sepas que detrás de mí hay un gran equipo de dirigentes que próximamente, yo no te puedo decir en qué tiempo, pero daremos a conocer al país, nuestro próximo paso político. Ahora recuerdo cuánto aguantamos esa actitud, y no es de ahora. Llegó un momento, en una ocasión, cuando ese señor llegó a la mesa de su casa, yo estaba en esa mesa, eso a mí me marcó, y se sentó, y dijo, ya esto está resuelto. ¿Cómo en la mesa de su casa, o la casa del partido? No, esa fue en la mesa de su casa. Y ahí habíamos siete personas. Y dijo, ya esa alianza está coordinada, y yo coordiné todo con fulano, quiero reservar nombres porque esto no he encontrado un hombre o una mujer, y todo está resuelto. Y yo miré así. Entonces yo veía a algunos dirigentes de alto nivel en la mesa y decía, pero es que esta gente no va a decir nada, nadie va a preguntar. Y esa fue en un segundo acuerdo de... ...malcriada. En ese momento, Dani, nosotros seguimos intentando, y seguimos tratando de que se tomaran en cuenta los organismos, y como bien tú estableces, ya ahora, como es posible, que una persona va a unos medios de comunicación, o convoca una rueda de prensa, se sientan tres, cuatro dirigentes, y dicen, esto es un bloque, esto es una alianza, vamos a aliarnos aquí para los municipios. Pero, ¿y qué es esto? Yo creo que es el preferido, quizás. Quizás, y ahí quiero apuntalar esta aclaración, Wendy, porque yo hubiese preferido que analizáramos como otros partidos pequeñitos, bueno, vámonos solos, o vamos a ver qué es lo que vamos a sacar. Y después que veamos qué se sacó, nos sentamos y analizamos quién es la mejor propuesta para el país, porque yo quiero que estemos claros, Dani y todos, yo quiero que estemos claros, ya, esto no es un tema de una alianza, ¿qué es lo que nos va a tocar a nosotros? ¿qué es lo que le va a tocar a fulano? Señores, tenemos que ver más allá, ¿y qué es lo que le conviene al país? Y entonces, eso es lo que conviene, y por eso nos vamos a aliar. Pero yo no puedo seguir en un partido, Dani, con la conducción que tiene, que cada vez que venga un proceso electoral, se decida de manera autoritaria, pero además, no se sienten a discutir, ¿para qué la alianza? ¿en qué va a aportar esa alianza? Al país, ¿aporta, no aporta? Mira, nos sentamos sin cuenta, la mayoría entiende que aporta. ¿Tú crees que es posible? ¿Ustedes creen que es posible, que ahí culmino, cuando dije, ya la tomé, la decisión, que ese señor presenta una alianza para aspectos municipales, y de una vez dice, y que entonces, el que quede en tal lugar la apoya? O sea, ¿tú te das cuenta que es evidente? Que hay unas conversaciones y un acuerdo más allá. En el que usted no participó. Dígame. Porque usted estaba encargada de los asuntos municipales. Me imagino que usted participó en esas conversaciones. No, no, no. Yo no he participado en ninguna conversación. y debo, debo, tu micrófono, debo, no solo yo, ningún organismo participó en ningún espacio de discusión. Pero el tema no es que renuncio o que renunciamos porque no fui consultada. No, ese no es el tema. Porque recientemente, y quien está hablando aquí, es una persona con mucha responsabilidad. Quien les habla a ustedes fue la persona que trabajó veinticuatro horas durante un mes montando un proceso de convención en el cual participó Miguel Vargas. Y ganó. Y ganó. Ganó. Y en el cual, siempre dije, es un padrón a imagen y semejanza. Pero el otro candidato que fue Junior Santos decidió participar. Ellos participaron y yo decidí jugar mi papel institucional como miembro nacional de la Comisión de Elecciones. Y él ganó. Y yo acudí a esa juramentación y lo juramenté como miembro nacional de la Comisión de Elecciones. Ahora, te está hablando una persona que tiene días interminables haciéndolo indecible con un gran equipo de que podamos entendernos en el partido para no abandonar el partido donde nací. Me crecí y me formé. Y ayer mucha gente me decía pero tú no eras así. ¿Por qué tú te sientes tan triste? ¿Por qué me siento triste? Porque no ha sido fácil tomar esa decisión. Ahora, la tomé y con la frente en alto aprovecho este espacio para agradecer a tantas personas que no ha parado mi teléfono de sonar, que me han llamado que no lo he llamado yo. Me han llamado que es lo que más me satisface. Alta Gracia, nos vamos contigo. Alta Gracia, por donde tú decidas y quiero decirte Dani que lamentablemente ahí no quedó, bueno, tres letras quedarán. El PRD. Creo que él va a quedar con tres personas. Hay una pregunta obligatoria, mandatoria. Wendy me quería decir algo a su lado. Sí, ella se va, ella se suma ahora. Ella tiene tiempo. Ahora vamos. La doctora, la doctora, la doctora tiene su tiempo. Mire, hay dos bloques que se han creado. Ya esto está definido temprano, quizás mucho más temprano de lo que mucha gente esperaba, incluyéndome a mí. Yo pensaba que alguna de estas cosas que se están precipitando ahora se iban a producir después, sin embargo se están produciendo ahora. Y hay un bloque claro de oposición que lo van a encabezar estos tres partidos. PLD, Fuerza del Pueblo, PRD. Hay otro bloque, que es el bloque oficialista, que lo va a encabezar el Partido Revolucionario Moderno, conociendo su determinación, conociendo su trayectoria política, conociendo ya por boca de usted que usted tiene un equipo que le va a seguir, me obliga a preguntarle, ¿usted va a estar entonces en el otro bloque? Bueno, déjame decirte que... O esté en uno, o esté en otro. Y se está yendo de uno. No, incluso debo decirte que hace unos días comentaba, inclusive, que ya mi desconfianza, mi desconfianza era tan grande con la dirección de ese partido, que yo decía, sentémonos y evaluemos incluso si alguna de esas ofertas entendemos que es la mejor para la nación y nosotros salimos y lo apoyamos. Pero no, no a través ni por decisión de este dictador que básicamente las decisiones que toma, tú no le ves incluso el trasfondo que tiene. porque es que Dani es elemental cuando se para frente a un podio y anuncia la conformación de un bloque, de un equipo, como se le llame, para las municipales y no se guarda la forma y por lo menos se queda hasta ahí y dicen, nosotros vamos a participar y entonces luego que se participe como partido, se saque el porciento que el pueblo decidió que tiene el PRD, entonces sentémonos qué es lo que más le conviene al país, a quién empujamos, no Dani, es que vamos a hacer la alianza ahora para lo municipal y entonces el que quede en tal lugar apoya el que quede en tal lugar y yo te voy a decir algo, estamos en democracia pero se ve, se exhibe incluso una actitud hostil y una acción en contra de, no a favor de, entonces yo quiero decirte con mucha responsabilidad lo que me ha dado la vida y mi trayectoria política que salgo de mi partido después de 32 años que me voy a sentar, me voy a sentar con mi equipo, no me voy a sentar con mi equipo para decidir a dónde va para nosotros decidir nuestro paso político que sin lugar a dudas la decisión que tomemos ahí muero porque es difícil, es difícil tu micrófono que hoy esté en un lugar y mañana esté en otro para mí es imposible perdón gracias María Fernanda ¿cómo es eso? que es difícil que hoy esté en un lugar y mañana esté en otro es decir que usted no va a accionar en política entonces no, lo que te digo es que el próximo paso político que dé muy probablemente hasta ahí llegue y permanezca durante los días que me quedan de vida porque soy una persona que no me ando moviendo y menos por fines vuelvo y le pregunto menos Dani perdóname por fines electorero la decisión y le pregunto que Altagracia Tavares tome será una decisión que sin lugar a dudas esté segura que va en beneficio del fortalecimiento de los mejores intereses de la nación no de los mejores intereses míos como persona como dirigente lo que más se parece al PRD es el PRM si usted se va de un lado uno dice pero lo que más la pueda coger ahí es el PRM bueno Dani yo estoy yo no sé cómo se juntaron antes como partido de manera institucional los dos partidos Dani yo estoy en un proceso de análisis permíteme permíteme como como dice la gente cuando se le muere alguien que quiere tanto permíteme estos días vivir el duelo porque ha sido difícil Dani pero 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 prefiero estar en este duelo que seguir estando y comulgando con actitudes que van en detrimento de nuestro país tú decías tú decías ahorita que ha sido un trayecto largo queriendo implicar que no es una decisión solo por el tema alianza hace un tiempo hace quizás un año dos años firmó la fuerza del pueblo el PRD y el PLD una comunicación ante la Junta Central Electoral hablando de una compra de alcaldes tú eres una persona que viene de la municipalidad públicamente te pronunciaste en contra ¿cuáles fueron las razones para tú pronunciarte en contra de una decisión de tu partido en ese momento en el tema municipal? ¿era porque no había tal compra de de alcaldes o porque no se discutió esa comunicación a lo interno del PRD? Bueno mira Wendy mi querida amiga primero porque no había tal compra siempre he sido disciplinada y llevé mi opinión pública luego de decirle a ese señor en su casa de nuevo fue esa reunión luego de decirle de manera privada que no estaba de acuerdo que no iba a firmar esa comunicación en mi condición de Secretaria Nacional de Asuntos Municipales porque era mentira es que Wendy nunca fue cierto que los alcaldes que han pasado de las filas del PRD al PRM ha sido por compra entonces me pregunta entonces ella es María Trinidad Sánchez una de las alcaldesas que se fue o él Juan Pablo Duarte pero señor vamos a convocarlo vamos a hacer un análisis y pregúntele cuál es la razón ahora como yo soy que los oriento a ellos como Secretaria Nacional o sea dirigí a la Secretaría de Asuntos Municipales de ellos yo sí me senté y entonces le decía están viviendo una desesperanza en el partido pero precisamente Wendy precisamente Wendy por lo que estoy estableciendo aquí porque se perdió el sentido de cuerpo del partido porque nadie se sentía parte de las decisiones porque no se analizaba y quiero que tú sepas que como bien tú estableces que no solo es por alianza sí pero pero mi decisión viene mi decisión viene por esas alianzas que él ha decidido conformar con organizaciones políticas porque desde ese momento me di cuenta que el tema no era llevar un documento a la junta para que se blindaran los alcaldes que quedaban el tema era Wendy y quedó demostrado ahora y la historia me va a dar la razón es Wendy una situación obstinada como cuando tú tienes una actitud personal en contra de no es no se ve como institucional fíjate que se designó una comisión y dónde está el informe de la junta que demostraron hubo compra dónde están los informes no había compra yo tengo una pregunta y es una pregunta personal Altagracia Merian la pregunta es tú sientes yo te escuché que le decías a don Dani que esta decisión tenías mucho tiempo pensándola tú sientes que has perdido el tiempo todo este tiempo si yo siento que he perdido no mi 32 años de militancia en el partido pero siento que he perdido muchos años porque abergaba la esperanza de que ese modo de dirección iba a cambiar aún así me considero una persona disciplinada fíjate que como Wendy establece cómo voy a los medios de comunicación cómo hago una posición pública en contra de lo que decide mi partido pero en ese momento yo le dije al presidente del partido aquí se lo digo no estoy de acuerdo y si siguen insistiendo ni firmo la carta ni voy en la comisión entonces no lo publiquen como para que siguiéramos debatiendo el tema entonces dijo no publiquen que nosotros estamos en un bloque con tal y tal organización política para esto entonces dije pues voy a decir mi posición pública entonces ahora estoy en esa tristeza claro pero tengo mucha fe de que vamos a salir hacia adelante y como decía Dani me da la razón la cantidad incalculables de los dirigentes que quedan en el partido y ellos sienten lo mismo ellos sienten o sea tu sentir de pérdida de tiempo es algo que se extiende dentro de ese partido bueno en muchos dirigentes sí porque decimos debimos haber tomado la decisión antes bueno pero nosotros tratamos de ver si lográbamos que ese modo operandi cambiara es que no puedo estar en un partido a ver si puedo dejarlo claro donde cada vez que llegan las elecciones nos vamos a liar con fulano nos vamos a liar con mengano nos sentamos cuánto nos toca a nosotros qué le toca a usted qué no le toca a usted pero señor hagamos un esfuerzo verdadero verdadero sobre todo viniendo de José Francisco Peñabón entonces ahí entiendes por qué en las líneas de mi comunicación digo esta alianza esta alianza va en detrimento de la memoria de José Francisco alta gracia Dani le preguntaba yo le decía que lo que más se parece al PRD es el PRM lo más lógico que un nivel de entendimiento se dé entre partidos que tienen las mismas líneas de acción las mismas corrientes doctrinarias aquí hay pocos partidos que siguen la línea de la socialdemocracia incluso usted ha contado ese nivel de vínculo que tuvo con José Francisco Peña Gómez cómo se formó y cómo ha defendido ese partido y también ha dicho que donde usted llegue ahí se va a quedar porque usted es una mujer que no le gusta cambiar de bandos entonces lo que uno supone es que usted estará más cerca del PRM porque yo revisando los partidos que hay aquí con excepción del PRCD aquí hay pocos partidos que promuevan la socialdemocracia ¿por dónde va usted? ¿por qué línea va usted en este proceso de reflexión? Bueno mira yo voy por la línea del respeto y eso le debo a un gran equipo que me sigue con el que compartimos una mesa y tengo el compromiso de analizar con mi equipo político cuál es la opción política que entendemos no la que entendemos que nos conviene a nosotros que entendemos que conviene fortalecer para el bienestar de la nación y en el momento que ese análisis se inicie y se concluya yo me comprometo a venir a este espacio anunciar nuestra decisión o a lo mejor a invitarlo a ustedes porque en ese momento es muy probable que como son tantos dirigentes entonces se haga una rueda de prensa y que hagamos el anuncio al país ahora si quiero dejar sobre esta tribuna la decisión que Altagracia Tavares tome será con su equipo la que vaya en el fortalecimiento de los intereses de nuestra nación no de los intereses personales la semana pasada usted se reunió con un dirigente del PRM la semana pasada me reuní almorzó un cafecito la semana pasada mira me quedo así Mayomanes pensando porque fíjate como dicen eso no Dani fue y tú lo retomaste a diario a lo mejor en cualquier lugar oye desayunito con mangucito no mira formal no pero a diario me puedo encontrar con muchísimo no la semana pasada porque como bien se establece la semana pasada con buenos amigos es que tengo es que tengo tantos buenos amigos en el PRM de todos los niveles es casi lo mismo o sea es que tomarme un café o encontrarme es como normal y quizá del área municipal que son agresivos ah no del área municipal nosotros somos un equipo pues yo Víctor de Asa Kelvin Cruz esos son agresivos fíjate que Kelvin Cruz Kelvin Cruz es mi gran amigo y quiero decirte no y se reúne hermano de este equipo no pero déjame decirte no solo nos reunimos los veganos son buenos todos y le llaman los conquistadores no solo nos reunimos déjame decirte que en el único espacio donde los partidos políticos quedan atrás totalmente es en la municipalidad de hecho quiero recordarte que fui director ejecutivo de la Federación Dominicana del Municipio a Kelvin lo llevé a la Federación Dominicana del Municipio o sea lo invité y le dije ven recuerdo como ahora le dije la vez es importante no pero es que es que no solo fue como un buen alcalde es que entró militó se organizó y no es un presidente de la Federación Dominicana del Municipio que llegó como otros han querido que son alcaldes hoy y ya mañana lanzan una candidatura a la presidencia no 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 es que Kelvin comenzó de abajo como presidente de la región Sibao Sur me imagino yo que se dan su abracito con Hidalgo de allá de Azo también nosotros todos somos todos en la municipalidad somos un gran equipo pero no te sorprendas en cualquier lugar tú me encuentras tomando un café su duelo será largo o será corto con nueve días es suficiente es que cuando yo le dije a Dani que me dejara vivir mi duelo honestamente lo que pasa es que ella tiene un tiempo viviendo el duelo verdad que sí ella tiene un tiempo dentro eso es como cuando tú estás en un matrimonio que tú quieres divorciarte tiene un tiempo ya no que tú lo intentas que tú lo intentas y tú tratas pero ya llega un momento que ya tú no puedes seguir siendo parte de ciertas cosas hay empresas que se encargan de eso de duelo te le pagan le hacen el servicio de duelo oye me tocó pensar de eso no 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 pero hay empresas que se encargan de eso yo creo que pienso mira aquí esta tribuna le ha servido para su duelo pienso que ustedes me entienden yo voy a aprovechar yo voy a aprovechar porque es posible y creo que Dani que lo interrumpo mucho todos me conocen pero creo que uno de los que más me conoce desde bien jovencita igual que tú en el partido saben que si tuviera una posición política la digo pero mire yo debo decir en honor a una de las características de este programa que es dar primicias yo debo decir en primicia y a lo mejor Margarita Altagracita se anima después de que yo diga esto a tomar una decisión más rápido la que vaya a tomar quien sea yo debo decir que la conferencia de prensa que se va a producir hoy a las 4 de la tarde en el JW Mario es una conferencia de prensa en la que va a participar Hugo Núñez una figura conocidísima del PRD fue diputado Fiquito Vázquez una figura ultra conocida del PRD y Junior Santos esos señores van a anunciar hoy su apoyo al bloque que va a encabezar el PRM y más aún doy como primicia también oficial Junior Santos va a ser el candidato alcalde por la capital por no va a ser el candidato alcalde por la zona de los Alcarrizo donde está Encarnación a Cristian lo oferían hace rato Cristian está recibiendo oferta del PLD y de la fuerza del pueblo para ir como candidato alcalde no me digas son primicias que doy yo le digo yo le digo a mi querida Altagracita ahora hoy aquí que esa gente se le está yendo alante mire a ver si usted decide eso con tiempo bueno Dani tú sabes que en el caso nuestro no se trata de que se fue alante o detrás porque si vamos a eso renuncié renuncié ayer y son mis grandes amigos y hemos tenido en la misma mesa grandes espacios por ejemplo el FICO como le decimos de cariño ha sido recientemente secretario nacional de organización del partido o sea una posición donde descansa las estructuras de un partido Junior Santos un un hombre de éxito alcalde como yo digo todas las veces que quiera por el municipio de Los Algarrizo mira como salió y lo aclama el municipio y secretario general marca bien los números secretario general de ese partido entonces cuando hablas de mí bueno la responsable de toda la la municipalidad del partido ahora Wendy decía hace un rato no esas mujeres cabezas que me conocen nosotros o sea tenemos el mismo sentir de inconformidad ya yo tomé mi decisión ayer tú que lo anuncia evidentemente ellos la van a tomar esta tarde ahora que tomen esa decisión más la otra bueno lo respeto y yo me comprometo en este espacio porque tengo que ser responsable con quienes tomaron la renuncia la decisión de renunciar conmigo ayer me comprometí primero ellos decidieron que sea la vocera que la carta la enviara yo como Altagracia Tavares aunque están detrás y a mi lado y yo me comprometí a escucharlo entonces nosotros tenemos a nivel nacional alrededor de 100 a 120 dirigentes ese día que ya se haga el análisis y tomemos la decisión vamos a convocar una rueda de prensa y anunciaremos a quien vamos a apoyar porque y como porque es que Dani como puedo yo decirte ahora o decir públicamente vamos a apoyar un bloque a lo mejor ese equipo entienda la mayoría que no estamos todavía preparados o que no tenemos la convicción si usted no quiere cometer el error que ha cometido Miguel según lo que te ha contado mira lo que sucede usted quiere consultarlo primero consultarlo porque es que yo no puedo decir ahora públicamente nosotros vamos a apoyar a fulano o vamos como a zancochar esto rápido nosotros vamos a hacer un análisis porque puede ser Dani y los demás amigos y amigas que ese equipo entienda que en este momento para este proceso electoral no ir a un partido político y quizá apoyar de manera coyuntural alguna oferta electoral o sea tenemos que discutir los temas y no puedo como bien tú dices perdóname sentirme lastimada por una actitud hostil y dictatorial y entonces venir yo a aplicarlo alta gracia tú no quieres reaccionar tú quieres tomarte el tiempo para dar una respuesta y no va a ser un tiempo muy largo pero sí cuando la decisión esté tiene que ser contundente firme con madurez y sobre todo sobre todo que evidencia el fortalecimiento del mejor porvenir de nuestra nación pero don Dani y José María han mencionado algo que yo puedo comprenderlo como ciudadana como una persona que conoce la historia en términos de ideología eso de que el PRD y el PRM o sea uno se desprende del otro y está bajo la base de una ideología del doctor José Francisco Peña Gómez sin embargo lo que parece o sea la percepción que uno puede tener que está fuera del partido es que los militantes del partido se están yendo porque el PRD es lo más distante y lo que menos se parece al PRM bueno como bien como bien establecí al inicio si se hubiese hecho una consulta si se lleva a los organismos a lo mejor hoy la alianza sería con otro partido pero no se llevó a ningún lado en base a eso Alta Gracia desde tu experiencia según tu tu fidelidad José Francisco Peña Gómez cuál de los dos partidos mantiene esa 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 mística de José Francisco Peña Gómez porque si es el PRM tú te vas a ir al PRM bueno evidentemente evidentemente que quien mantiene esa mística incluso tiene la figura de José Francisco es el PRM pero como decía anteriormente cuando nos reunamos como equipo político claro podemos determinar quizás que en este momento electoral mira mira que puede suceder vamos a anunciar al país un movimiento por ejemplo político para apoyar X partido político esa es una decisión aquí estaremos aquí estaremos Altagracita para eso que evidentemente no sea que nos vamos a jurar pero no estoy diciendo que sea eso gracias les prometo que las vamos a tomar y que va a ser pronto pero tiene que ser Dani que ya me está despidiendo tiene que ser Dani sobre la base no del desorden ni de que hay que hacer lo que 100 personas digan en un equipo pero hay que escuchar estaremos para eso gracias Altagracia Tavares que ha presentado renuncia a su partido de 32 años el PRD gracias